Sí, buenas tardes familia, estamos hoy en Bahama Breeze Aquí con mi linda girasol Yo ordené steak Ella ordenó, ya tú sabes, los ribs Ella con piña colada virgen, yo con piña colada regular Aquí celebrando nuestro amor, girasol Y yo, dile algo girasol Buenas noches Bueno, Dios me los bendiga Bye Dios me los bendiga